...delibro, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami esto es bandidándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam, sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam. Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después salvaje, Despacito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes y.